...tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro estudio Hernán Tetamanti, manager del básquet de Unión, ex jugador justamente también de nuestro club. Anoche hubo un importante evento y que justamente tiene que ver con el Super 4, un evento de preparación de pretemporada para, bueno, meterse directamente en el próximo torneo cuatro equipos obviamente participaron, Unión-Colón fue el clásico, fue el segundo partido a partir de las 21, Unión se quedó con ese clásico y previamente jugaron Echagüe y Oberá de Misiones. Echagüe de Paraná, Oberá de Misiones, bueno, justamente y a partir de hoy a las 19 serán partidos por el tercer puesto y a las 21, Unión justamente va a disputar la final con Oberá. Hernán, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué balance se hace de lo que ocurrió anoche y de lo que se espera hoy? ¿Cuáles son las expectativas? Hacía tiempo que queríamos organizar algo para poder jugar junto con Colón. Primero resaltar que el evento lo organizamos entre los dos clubes. Tenemos una buena relación con la dirigencia de Colón. Somos convencidos de que lo que tiene que primar acá es el básquet y no los colores. Y si esas rivales solamente dentro de la cancha. Y cuando jugamos la Liga Argentina del año de la pandemia, jugamos dos clásicos, pero lo tuvimos que jugar sin público. Creo que nos debíamos jugar un partido para que toda la gente que fue allá a ver el partido, que fue mucha, pudiera ver un partido con las dos hinchadas, con los colores de los dos representándolos. Así que pudimos hacer eso y como aditivo al partido también invitamos a jugar el torneo a Echagüe de Paraná, que es un equipo con el cual también hay mucha rivalidad, tanto Unión como Colón, por ser de la cercana ciudad de Paraná. Y Aubera Tennis Club, que es un equipo que juega no solo en la Liga Nacional, sino que también va a tener participación en competencias internacionales, va a jugar Liga Sudamericana. Un hombre con mucho antecedente, ¿verdad? Exacto, es un equipo que el año pasado salió quinto en la Liga Nacional, clasificó a Copas y que este año se armó muy fuerte y va a ser uno de los protagonistas de los equipos de arriba de la Liga Nacional. ¿Héctor? No, ¿cómo viste el nivel, más allá de que está bueno la relación que hay con el otro equipo de la ciudad, que es el clásico además? ¿Cómo ves el nivel de Unión en el marco, en el concierto de los otros equipos? Recién estamos en la mitad de la pretemporada, los extranjeros nos llegaron, uno el miércoles y otro el sábado. Así que no han tenido casi rodaje con el equipo, lo han hecho de muy buena manera, ayer han jugado bien los dos. Creo que vamos a tener una temporada un poco más tranquila que las últimas dos, donde nos tocó pelear bien abajo. Siempre que se arma un equipo, con el presupuesto que tenés, el básico es un deporte muy lógico, donde los equipos que gastan más seguramente les va mejor que los equipos que gastan menos. La realidad que cuando el club nos dio el ok para jugar, Unión estaba, en el fútbol estaba último en el descenso, y bueno, también se terminó un presupuesto. Nosotros somos respetuosos de lo que el club nos da para jugar. El club dice, se gastan 10, se gastan 10. Y se armó un equipo con muchos jugadores que vienen de jugar, de ser quizás sexto hombres en otros equipos, o que vienen de jugar en segunda categoría. Pero también tenemos una preparación mucho mejor de la que hemos tenido los dos años anteriores. La primera liga ascendimos y a los 20 días estábamos jugando en primera división. Y el año pasado tuvimos un hecho interno, que es las elecciones en el club, que demoraron la salida del mercado, se empezó la pretemporada más tarde, y todo eso a la corta o a la larga lo terminas pagando. Así que nos hemos planteado un objetivo de mínima, que es no jugar por el descenso, tratar de no jugar al play-off, y un objetivo máximo que es pelear dentro de los equipos que pueden clasificar al play-off. Hay una... vos decías que el básquetbol es muy lógico respecto al presupuesto y los resultados. También cada tanto te aparece un cisne negro. No sé si se puede comparar con España, que los mayores presupuestos los tiene Real Madrid y Barcelona, pero cada tanto Juventud o Málaga te ganan un campeonato de punta a punta, ¿no? Sí, por supuesto. Y que tienen 40% del presupuesto de los grandes. Por supuesto, sí. De todos modos, eso pasa entre los equipos, que los equipos del medio a veces se meten dentro de... algún equipo se mete dentro del lote de arriba, o un equipo con poco presupuesto se mete en el lote de los del medio. Es raro que un equipo con muy poco presupuesto se mete dentro del lote de arriba. Sigue teniendo la lógica eso. Sigue teniendo la lógica, exactamente. Pero también tiene que ver cómo son las preparaciones de los equipos. El año pasado no habíamos podido jugar, por ejemplo, amistosos con el equipo de Primera División, porque no nos dio el tiempo. Y este año, bueno, estamos trayendo a un equipo fuerte, como verá. Íbamos a jugar el 30 de septiembre en Rosario contra Zara de Básquet, el equipo que se dio el año pasado. Pero bueno, el inicio del campeonato, que iba a ser el 10 de octubre, se adelantó una semana por los Juegos Panamericanos que están a fines de octubre. Entonces, vamos a terminar nuestra preparación con estos dos juegos. Y mañana jugaremos un partido más contra Uber App. Un partido, digamos, no oficial para entrenar contra otro equipo, ya que ellos hacen un gasto muy grande de venirse desde Misiones hasta acá. Nos pidieron jugar un partido más y vamos a jugar un partido más nosotros contra ellos, al margen del de hoy, ¿no? ¿Cómo es el mercado de los extranjeros? Hay el representante, es una relación de representante con el manager o con el presidente del club. ¿Vos, al mismo tiempo, propositivamente, buscás algún americano o algún extranjero que se esté destacando en otras ligas? ¿Cómo funciona eso? Tiene mucho que ver con el momento económico del país, el extranjero y cómo los buscás. Antes vos buscabas extranjeros que hayan tenido algún paso por Sudamérica, por alguna liga de menor jerarquía. Y tratabas de buscar algún americano que haya tenido un paso en Chile, en Brasil, en Uruguay. No solo por lo deportivo y porque son días que se juegan bastante parecido a lo que jugamos nosotros, sino que tienen que ver con el arraigamiento cultural que tienen, que es muy parecido a lo nuestro. Hoy nosotros dependemos de los jugadores que van descartando esas ligas. La economía de Uruguay, de Chile, de Brasil, hoy están por sobre la nuestra y hemos perdido jugadores con las ligas de Ecuador, de Bolivia, de Perú. Pero bueno, el proceso se... Se resume a una cuestión salarial. Totalmente, totalmente, totalmente. Antes, para gestionar un extranjero, vos te contactas con agentes, esos agentes te van pasando jugadores, a partir de ahí vos ves Highlight, que son pequeños cortes de lo mejor que hacen, donde todos son buenos. Sí, sí. A partir de ahí empezás a ver estadísticas, cuando esas dos cosas te cuadran, vas a ver partidos enteros. Cuando ves partidos enteros, intentás comunicarte con algún entrenador que hayan tenido o referenciarlos con ligas donde hayan jugado o el nivel universitario donde hayan participado. Hoy estos dos extranjeros que trajimos en esta temporada son dos extranjeros que son rookies, son jugadores que salieron de la universidad, regresaron en marzo de la universidad. O sea, no han jugado básquet profesional desde que han llegado. Así que... Pero bueno, también Jean Talcila, que es el extranjero que tuvimos las últimas dos temporadas, vino en las mismas condiciones y la verdad que jugó muy bien, por demás bien. De hecho, no lo pudimos sostener porque año a año los jugadores que juegan bien en esta liga se van cotizando y pasa lo que otras ligas más fuertes, México, Europa, los tienta con contratos que para acá son impagables. No solo por lo que ganan, sino que ellos ganan en dólares. Y es muy difícil establecer un presupuesto sin saber cuánto va a valer el dólar en... Dentro de seis meses. En seis meses, exactamente. Pero te iba a decir, no solamente que es en dólares, sino además, ¿cómo pagás los dólares en este concepto? ¿Cómo hace el club para pagar...? Bueno, ha tenido un problema legal incluso con un jugador de fútbol para pagar las cuotas en dólares. Exactamente. Sí, sí, hay un montón de problemáticas que hacen que los extranjeros hoy en la liga no sean tan determinantes como lo eran 15 años atrás. Antes los jugadores extranjeros realmente sobresalían por los jugadores nacionales. ¿Cómo el instituto no sale campeón sin extranjeros? Sin extranjeros, sí, exactamente. Hace 15 años los extranjeros eran realmente refuerzos. Hoy son jugadores más, porque no vienen los jugadores mucho mejores que los argentinos. Son uno más. Ese proceso de haber traído extranjeros mucho mejores que los argentinos en los 80, 90, fueron potenciando nuestra liga, hicieron una liga de primer nivel que nos llevó a estar durante 20 años coqueteando con los podios de Juegos Olímpicos, o sea, ser campeón olímpico, ser subcampeón del mundo, ser bronce olímpico. Bueno, bueno, también hoy la realidad que tenemos del nivel del bajete argentino también se refleja a nivel seleccionario, habiendo quedado afuera del Mundial, afuera de los Juegos Olímpicos. Así que es tiempo de que la dirigencia del bajete argentino revea algunas situaciones para ver cómo se encaminan los próximos años. Pero esto va acompañado de la economía del país. Es muy difícil hacer un proceso cuando no sabés cuánto sale la banana mañana en la verdulería. Nosotros queremos hablar de un proceso deportivo. Ojalá el país... Puede llevar años. Puede llevar años, por supuesto. Lo que es Hernández dijo algo parecido a lo que está diciendo hace poquito. Dijo, quedamos fuera del Mundial, quedamos fuera de los Juegos Olímpicos. Hay que entender que Argentina no es una potencia. En un momento se unieron los planetas, se alinearon, coincidió Manu con Chapu, con Luisa Escola. En un momento muy interesante del básquet, pum, va, resultado. Pero después esto es cíclico. Empezó a desalinear todo. Hasta hablaba del biotipo del jugador. El principal problema que tenemos nosotros es el biotipo. Nosotros no somos una raza alta. No somos una raza alta. No sé si lo viste eso que dijo el oveja. Sí, sí, sí. Lo sigo y me parece una persona brillante el oveja. Que fue técnico de la selección argentina de básquet. Un gran técnico. Exactamente, exactamente. No tenemos el biotipo del jugador de básquet. En Coroacia levantó una piedra en el service y sacaba un jugador de 2,8 metros. Nosotros no tenemos... El otro día un piloto de una fórmula indie 2,6 metros. Y nosotros no tenemos un pivote en la selección argentina de 2,6 metros. Y ellos tienen un tenista que mide 2,6 metros. Tienen un corredor de autos porque son una raza mucho más grande. Los balcánicos, los alemanes, ni hablar los americanos, los rusos. Que hoy están un poco fuera de las competencias internacionales por cuestiones políticas. Pero bueno, tuvimos una buena camada que estuvo potenciada por la Liga Nacional que se creó en el año 84. Que se empezó a competir en el 85 y el potenciamiento de esos jugadores sumados a los extranjeros de categoría que jugaron durante todos esos años, los 80 y los 90 acá, hicieron que los jugadores nacionales sean mejores. Porque cuando elevás la vara con los extranjeros que traes, la competencia es mejor. Hoy los extranjeros no son tan determinantes acá. Hay extranjeros que son mejores, pero no son mucho mejores que los jugadores nacionales. Y en muchos casos son peores los extranjeros que los jugadores nacionales. ¿Qué se pretende con el Super 4? ¿Que es una piedra fundamental de algo? ¿Es algo que salió este año y ojalá salga el año que viene? ¿Cuál es el norte del Super 4? Lo primero es tratar de institucionalizar un torneo en la ciudad. Tenemos todo para hacer los torneos. Acá siempre para jugar amistoso tenés que viajar. Nosotros hoy en la Liga Nacional no tenemos rivales cercanos. O sea, tenemos que irnos a jugar a Córdoba, no tenemos que ir a jugar a Buenos Aires. No tenemos nada más cercano que eso. La verdad es que es un deporte muy federal, donde se juega mucho en el norte, se juega mucho en el sur y poco en el centro. A diferencia por ahí del fútbol o de los otros deportes, donde la mayoría de los equipos están en la franja central del país. Tenemos todo acá, tenemos un estadio de primera categoría, tenemos hotelería, tenemos una ciudad hermosa para que se venga a conocer. Y teníamos las ganas de jugar un partido Unión Colón y queremos institucionalizarlo a lo largo de los años, que ojalá el año que viene lo podamos repetir. También se institucionaliza. Que se vuelve, exactamente, que el inicio del torneo se juegue con un clásico, ver gente de los dos en las tribunas, diferenciarnos un poco quizás del fútbol, de eso de que no puede haber visitantes. Yo soy muy futbolero y no me gusta no poder ir a ver al equipo del que soy hincha de visitante. No está bueno. Bueno, quizás diferenciarnos un poco de eso, trabajar las dos dirigencias juntas, como lo hemos hecho con Colón, que lo hemos hecho y ha salido bien y ha generado... Bueno, lo de anoche es una muestra, claramente. Y ha generado interés de muchas personas que si lo hace Unión no, si lo hace Colón no, pero si lo hacen los dos sí. Entonces creo que es el camino que el deporte debería tomar para que vuelvan los visitantes, para que no haya la violencia que hay en los estadios de fútbol. Creo que este es el camino. Bueno, la vez pasada que fue el partido definitivo, si se definía el ascenso, el descenso o la permanencia, ¿no fue el partido que más entradas vendió en la liga ese partido? Así es, el partido con Hispano. Fuimos todos, Héctor. Fuimos todos. El partido con Hispano, la verdad que imaginamos que iba a haber mucha gente, pero no tanta. Estaba desbordado. Estaba desbordado por donde miles. Y mirá que el Malvichino es un estadio muy grande que, al margen de las tribunas, tiene mucho espacio entre los bancos de suplentes y las tribunas. No, no. Pero había gente ahí también. Desbordó, desbordó todo lo que se te ocurra. Y siempre en los clubes de fútbol, yo me crié en un club de fútbol, hice todas las divisiones formativas en un club de fútbol, y siempre el mensaje del hincha es que el básquet no importa, que el bóley no importa, que el otro deporte no importa, que son clubes de fútbol. Y creo que ese es el mejor mensaje, que realmente el básquet importa, y que Unión llegó hasta acá con un mérito deportivo, de haber ascendido. Unión en el año 2011 jugaba la B del torneo local. Ascendió seis categorías deportivamente, hoy está jugando en la elite del básquet. Y está muy bueno que Santa Fe esté representado en la elite del básquet, que ojalá pase con el bóley, que pase con el handball, que pase con el hockey, que pase en todos los deportes. Porque en la ciudad hubo 34 años sin básquet de primera división. Para una ciudad que es una cuna de talento, de cuántos jugadores hay jugando en la Liga Nacional, si te pones a mirar que en casi todos los planteles de la Liga Nacional hay un jugador santafesino. Vos mirás el instituto, está Mauro Gossolito. O que han hecho un proceso acá. Leandro Vildosa estuvo cinco años con nosotros y él va a ser titular del instituto de Córdoba. Galici. El talla Galici es de acá de la ciudad. No es de Unión, pero es de acá de la ciudad. El de Maccabi, él. Copelo, Nico Copelo, que ahora está jugando en Brasil. El año pasado jugó en Instituto. Emi Toretta, que jugó en Quimsa. Después jugó la segunda parte de la temporada con nosotros. Una ciudad que genera tantos valores. Y los jugadores siempre tener que irse a otro lugar a jugar. Yo creo que hoy es el momento para que Unión, y debe ser una temporada para que Unión se afiance en la categoría. Y que también sepan los jugadores que el norte, para los jugadores de la ciudad, debe ser jugar en el equipo que representa. Hoy a la ciudad. Tenemos re poco tiempo. Te quería preguntar, ¿tu rol de manager también supone ver las categorías formativas o no? Sí, sí, lo supone. Lo hago más que nada porque me gusta, pero yo creo que la estructura del básquet debe estar encadenada desde la escuelita de básquet hasta primera. Pero sobre todo en las divisiones formativas, que se llama un formativo del básquet de U14 a primera. Sí, porque en este proceso de jugar con mucho material propio es importante ver cómo vas para abajo. Y además nosotros hace dos años que jugamos en la Liga de Desarrollo, que es obligatorio jugarlo con la Liga Nacional, que es como una reserva que fue el día antes que nosotros y está formada por jugadores entre 16 y 20 años. Entonces todo el tiempo estamos ahí acompañando el proceso del básquet formativo, apuntalándolo y generando que los chicos puedan insertarse en la primera división. Ayer los dos bases que jugaron, porque Jeremia Sandrini jugó un poquito, venían a la lesión, la mayoría de los partidos jugaron dos bases de 18 años, formados en el club o en otros clubes de la asociación y pulidos en Unión. Y eso es lo que está bueno también. Hernán, hoy a las 19, Echagüe versus Colón. Club Colón. Club Colón y a las 21, Unión versus Overa. Ojalá vuelva a ir la gente, va a ser un lindo espectáculo. Así que bueno, ojalá termine de la mejor manera el torneo Super 4. La organización de ayer fue muy buena, la verdad es que hemos separado bien a las parcialidades, no ha habido ningún problema, se ha cantado todo el partido de parte de los dos lados. Aparte se escucha todo. Se escucha todo y es lindo, es lindo. Así que los esperamos hoy a las 21 horas y bueno, y los invitamos también a que el día 4 de octubre, que arrancamos la Liga Nacional, nos tocó un partido fácil con Instituto. Antes en el medio, después te iba a tocar un equipo que viene a ser protagonista en las últimas ligas. Pero bueno, Instituto va a tener que venir a ganarnos, no a jugar con nosotros. Va a tener que venir a ganarnos, así que le presentaremos nuestra batalla e intentaremos tener un buen debut. Bueno, éxito, Serrán. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor.